Puente Centris, ahí es permanente, día y noche, ahí en la mañana se incrementa el personal de apoyo ahí porque ya ve que en la mañana es el paso de las personas que van al otro lado y que todos tienen un horario de entrada ya. Ahí tenemos alrededor de 20 elementos, 20 elementos distribuidos a lo largo conforme vaya creciendo la fila. Generalmente nos llega hasta Héroes de Nacatás diariamente, llega y empieza a bajar nuevamente.